¡Desconecta el piloto! ¡Lo has conseguido! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Qué tensión! ¿Que vuelva? ¡Wagon dice que me quedara en la cabina! ¡Y eso hago! ¡Bueno, bravo! ¡Vamos a hacer caminos! ¡No vamos a parar esa cosa desde fuera! ¡Hay que entrar si queremos hacer daño de verdad! ¡Vamos a hacer caminos! ¡No, no! ¡No! 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 Será de mi ahora. El consejo me ha permitido adiestrarte. ¡Bien! No cabe duda, el misterioso guerrero era un Sith. Siempre dos hay. Un maestro y una pelín. ¡Suscríbete al canal!